La crisis de derechos humanos de Nicaragua no ha estado en la agenda del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, y sus recientes posiciones han correspondido a reacciones a la presión internacional, advirtió el politólogo de origen nicaragüense e investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Humberto Mesa. Según Mesa, la falta de una agenda concreta sobre el tema de Nicaragua de parte del gobierno brasileño lo lleva a ser reactivo a la presión internacional, más que a elaborar estrategias para lavarse la cara. En el foro de Sao Paulo, que se realiza en Brasilia, Lula abogó por la democracia y la alternancia en el poder entre los partidos, gobiernos y movimientos de izquierda reunidos en este foro, aunque en una entrevista previa defendió una vez más a la dictadura de Nicolás Maduro y guardó silencio sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Por segundo año consecutivo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo volvió a presupuestar 250 millones de Córdobas para el pago de indemnizaciones laborales a 686 médicos despedidos por el Ministerio de Salud. Este grupo de despedidos está conformado principalmente por médicos cesados por protestar en 2018, expresar sus opiniones científicas o protestar por la mala gestión de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19. Estos fondos fueron presupuestados en 2022, pero no fueron desembolsados para pagar las indemnizaciones a los médicos despedidos. Dos de ellos, que forman parte del personal de salud despedidos en 2020, confirmaron que durante 2022 ninguno de estos sanitarios recibió una indemnización laboral, como establecen las leyes de Nicaragua. La Corte Internacional de Justicia fijó el 13 de julio como la fecha para dar el fallo de la última demanda pendiente entre Colombia y Nicaragua sobre la plataforma continental más allá de 200 millas marinas contadas desde la costa nicaragüense, informó la Cancillería colombiana. Este órgano de justicia estudia un proceso iniciado por Nicaragua contra Colombia en 2014, en el que el país centroamericano reclama su derecho a una plataforma continental extendida y solicita a la Corte que delimite esta plataforma, que chocaría contra la de Colombia por su territorio isleño de San Andrés y Providencia. El litigio entre Colombia y Nicaragua dio un giro hace 10 años con el fallo de la Corte que modificó los límites entre los dos países en el Mar Caribe, pero lejos de zanjar el caso, dio pie a nuevas demandas ante ese tribunal. El escritor y periodista cubano exiliado Carlos Alberto Montaner falleció este jueves en su domicilio en Madrid, España, confirmó la agencia de noticias EFE. Montaner padecía de una enfermedad neurodegenerativa y desde el año 2022 había trasladado su residencia de Miami, Estados Unidos, a Madrid, en España. El escritor, ensayista y periodista era una de las voces más relevantes y críticas del exilio cubano y en septiembre pasado recibió un reconocimiento en Miami por su defensa de la democracia y la libertad. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.